en cola para poder acceder a una compra masiva de parte de los gobiernos, como se adquieren también las vacunas, y poder también distribuirla en la población, sobre todo en la población vulnerable. Ojo, atención con esta información, porque hay un montón de gente que piensa que ¡Ay, ya me tomo la pastilla y no me contacto! No se trata de eso, se trata de que esta pastilla, lo que se ha comprobado por lo menos hasta el día de hoy, es que en caso de personas que ya están vacunadas, pero que tienen algún tipo de comorbilidad, hasta en un 50%, un 50% no alcanzan un cuadro grave, no llegan a un estado de gravedad gracias a lo que produce esta pastilla, que es un medicamento viral, básicamente. Muchísima atención, porque aquí el Colegio Médico del Perú le está pidiendo al Ministerio que por favor, si bien todavía no vamos a tener la vacuna, perdón, la pastilla, se pongan en fila, para que no nos suceda lo que con las vacunas pasó, que claro, Vizcarra se encargó de ponerse ¿cuántas tendrá ya? 17 vacunas, me imagino, no sé, y no hizo absolutamente nada para tramitar la compra de los diferentes laboratorios, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, etcétera, etcétera. Entonces hay que ponernos las pilas para que otra vez no terminemos siendo los últimos en la rueda de coche. Veamos la nota. Sus vidas dependen de máquinas que los ayudan a respirar. Han caído en UCI, infectados del mortal coronavirus. Pero ahora los últimos avances de la ciencia traen una esperanza de que estas imágenes queden en el pasado. La píldora para el tratamiento de la COVID-19. Una pastilla que el Colegio Médico ya evalúa pedir al MinSA para tratar pacientes en nuestro país. Vamos a discutirlo y esperemos tener ya un comunicado o conversar directamente con el Ministerio de Salud para que se ponga rápidamente solicitando estas tabletas que tienen respuestas positivas. Sobre todo después de haber visto la mala gestión con las vacunas que nos dejó al último de la fila. Nosotros debemos adelantarnos siempre a él. Entonces justamente vamos a tratar de discutir para poder conversar con el Ministerio de Salud si es que se puede hacer ya un pedido con respecto a esta tableta. El medicamento de vía oral es hasta ahora el primero en probarse en varios países. Este fue diseñado por la farmacéutica Merck y su nombre es Molnupiravir. Está catalogado el día de hoy de histórico en el Reino Unido porque se ha probado el primer medicamento de vía oral para el tratamiento de coronavirus que las personas pueden recibirlo en su casa. La medicina está indicada para personas que dieron positivo al COVID y tienen riesgo, pese a estar vacunados, de desarrollar la enfermedad por ser inmunodeprimidos o tener alguna comorbilidad. Lo que hace este tratamiento es impedir que el virus se replique en el organismo y pueda causar síntomas graves. Las posibilidades que desarrolle enfermedad esta persona que tiene tratamiento temprano, que es para casos leves y moderados con algún riesgo, parece ser bastante eficaz. Y eso es lo que ha establecido el organismo regulador del Reino Unido. Un estudio realizado por la revista científica Clinical Microbiology and Infection demuestra que en pacientes que fueron vacunados contra el COVID pero que tienen alguna enfermedad previa, más del 60% tuvo que ser hospitalizado. Es por ello que el medicamento ha sido probado específicamente en pacientes con comorbilidades, demostrando una eficacia del 50%. Hay que destacar que los estudios que se han hecho de Volvupiravir, realizados por la empresa Merck, son en personas que tienen factores de riesgo para progresión clínica o para desarrollar COVID severo. Personas que tienen algún nivel de comorbilidad, lo que hacen es desarrollar enfermedad. Entonces, indicarlos en estos pacientes implica evitar que lleguen a un hospital y evitar que lleguen a una UCI. La empresa desarrolladora de la píldora ha anunciado que hará 10 millones de dosis y países como Estados Unidos, Singapur, Australia y otros ya están en la cola para adquirir parte de estos. El tratamiento consiste en dos tomas diarias por cinco días. La empresa, además, ha autorizado que otros laboratorios en India y otros países puedan también elaborar el parma. Para este reportaje buscamos al MinSA y Cancillería para saber si habían, al menos, tenido un acercamiento a la empresa para adquirir el medicamento, pero no pudimos obtener respuesta. Una pena, ¿no?, que Romina no haya podido conseguir respuesta. En realidad, en nuestro país no se ha hablado absolutamente nada de esta pastilla, que es un antiviral, pero ya está Reino Unido, que la ha probado. Y, como se mencionaba también en el reportaje, varios países en la cola para el momento en que puedan adquirirlas y repartirlas a la población. Repito, sirve para el tratamiento cuando una persona ya está enferma y si tiene comorbilidades, esta pastilla puede evitar hasta en un 50% de que llegue el paciente a un cuadro grave, a ser un cuadro grave de COVID-19. A ver, vamos.